Hoy he aprovechado, después de reparar un quemador, para hacer unos cuantos experimentos. ¿Queréis verlos? Pues esperaros al final del vídeo y ahí os muestro las pruebas que he hecho diferentes. Mola, eh? Mirad, un poquitín más lento, mirad, uff, explotan. Qué chulada, como un crío, me lo he pasado como un crío. Bueno, también disfruto enredando en los quemadores de gasoil. Madre mía, qué pedazo de llama salía. Y es que me he encontrado este quemador en una cuadra, en una casa vieja. Y mira, está todo lleno de óxido. Y me he hecho el reto, venga, hazle funcionar. Hazle funcionar y vamos a hacer experimentos con él. La verdad es que ha da currito, eh? Mucho currito. He tenido que cambiar varias cosillas. Mira, 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 mira. Muchos oxidados, telarañas, cascarilla. Y todo con mucho cariño, porque mira, los joanes son muy delicados en el soporte del plato de efecto. Como es de aluminio caramina, como le ves demasiado fuerte, ¡creck! Parte. Mira qué suerte tengo. Mira, mira, qué suerte. Ha salido, enterito. Tiene que tener una boquilla hermosa. Mira, mira, qué roña tiene. No se ven ni los números. 45 grados. W. Ya veremos si encuentro algo parecido. Tres galones. Lo primero que me encuentro es la bomba de gasoil agarrotada. Que sí, que la puedo ayudar con la llave inglesa, pero no me le da jugar. Como me voy a enredar mucho con este quemador, pues con soltarla no va a ser suficiente. La voy a cambiar. Voy a mirar a ver qué tal está el eje, si está agarrota los arrodamientos o no. Aunque este motorcito es potente, yo creo que lo va a mover, aunque esté el condensador estropeado. La fotocélula está con buena pinta. Bueno, luego le haremos la prueba eléctrica. A ver cómo está. Se ve, parece buena. Caja de control, una G22. Eso ya, ya no te lo encuentras en ninguna parte. Y un inventillo aquí tiene puesto. Un inventillo. Supongo que será que iría en un quemador de panadería. O un quemador que tenía que ventilar de vez en cuando para enfriar el interior si estaba pasado. Y tenía algún relé por ahí para trucarlo. Vamos a frotar esto, a dejarlo limpito. Un inventillo. Y ya está. Madre mía, cómo suena. Un poco afloja todo. Mira, como faltaba la pegatina, le he puesto yo ahí el pinto rojeado. Le he puesto las flechitas de cómo gira el motorcillo. Y ahora cuando os enseñe la bomba de gasoil nueva, veréis por qué. En este quemador las distancias son diferentes a los quemadores pequeños que suelo tocar. Y esto tiene más sitio para colocar los electrodos sin que toque. Así que sin que derive. Mira, mira qué roña hay dentro. Mira, mira, mira. Mira qué apertura de aire. Solo tenía eso de apertura de aire. Con una boquilla de tres galones. Eso quiere decir que le puedo poner aquí un monstruo. Mira, mira qué bomba. Una delta. EBU, VU, 1. Podemos poner la salida donde queramos. A la derecha o a la izquierda. Tiene la toma de latiguillos sin perforaciones laterales. Así que puedo poner el latiguillo que yo... Que a mí más me gusta. Voy a colocar el acople este. Para el tubo de la línea. Y atentos. El giro es en el sentido de las agujas del reloj. Y aquí debajo de este tapón... Hay una ranura de destornillador. ¿Veis? Que tiene dos posiciones. La L y la R. Pues lo tenemos que poner en la L. ¡Hala! ¡Veis, he! ¡Veis, he! ¡Veis, he! ¡Veis! Y ya está. Y ya está. Tengo que decir que no he encontrado la boquilla que buscaba. Así que de las que tengo voy a poner la de 4, pero es a 60 grados. Así que la distancia del plato de flector tendrá que ser un pelín más corta. Y digo corta, van a ser me parece que 8 milímetros. Entre la boquilla y el plato, pero en este quemador, en otros quemadores, será otra distancia. Viene dictado por las instrucciones del fabricante, que es el que va probando cada quemador. Voy a mirar con la llave Allen, la meto ahí. Y bueno, pues esta misma. Las utilizo como galgas. ¿Qué será una galga? Venga, ahí. Contiento. Que no toque los elestrodos en la boquilla ni el plato. Y ya está. Yo creo que ya está. Ponemos el cañón. Mira, está mordisqueado ya por los años. Este va a arrancar. Ya te lo digo yo que va a arrancar. Y mira, los latiguillos que a mí más me gustan. Cuando no hay perforaciones laterales en la rosca, del interior de la bomba. Los coloco estos. Son mucho más cómodos. No tienes que colocar machones. Y se la cuento. ¿Queréis ver cómo enredo con el quemador? Bueno chicos, luego ponéis comentarios si os gustan. Voy a dejar estos minutitos de diversión. Con el fuego. Con el fuego. Con el fuego. ¡Vamos! Este es el canal de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!